escritura de octavio paz cuando sobre el papel la pluma escribe a cualquier hora solitaria quien la guía a quien escribe el que escribe por mí orilla hecha de labios y de sueño quieta colina golfo hombro para olvidar al mundo para siempre alguien escribe en mí mueve mi mano escoge una palabra se detiene duda entre el mar azul y el monte verde con un ardor helado contempla lo que escribo todo lo quema fuego justiciero pero este juez también es víctima y al condenarme se condena no escribe a nadie a nadie llama a sí mismo se escribe en sí se olvida y se rescata y vuelve a ser yo mismo